La papa es uno de los productos más tradicionales del Ecuador. La encontramos en los más sabrosos platos típicos. Es originaria de América y de aquí se la llevaban los europeos en sus viajes de regreso al viejo continente. El maíz es otro de los productos más tradicionales. La historia nos dice que viene de México y de allí se dispersó por toda América. El gusto por los yapingachos y las choclotandas o humitas se hereda de generación en generación. Viejas y nuevas recetas nos revelan cómo estos productos han ido cambiando con el tiempo. Cada día en los campos de sembríos de la serranía ecuatoriana, las pequeñas agricultoras se encargan de cultivar distintas clases de papas. Madre tierra bendita, te voy a entregar mi semilla. Para que así como te pongo en el suelo, asimismo quiero que tú nos des el doble para nuestra familia. Tubérculos con diferentes formas y colores que finalmente terminan en la cocina de los mejores chefs de la capital. Sus hábiles manos las transforman en deliciosos y exquisitos platos. Una de esas recetas son los tradicionales yapingachos o tortillas de papa. Lastimosamente no hay muchísima investigación al respecto de cómo fue la historia del yapingacho. Pero gacho en quichua significa inclinado o torcido y pues por eso hay que dicen que está un poco gacho. Cualquier cosa quiere decir que está un poco inclinado. Para que los yapingachos sean crocantes por fuera y sedosos por dentro necesitan de distintos tipos de papa. Este es un secreto muy bien guardado desde épocas coloniales. La una que le va a dar un color amarillento como usamos la leona. Segundo vamos a utilizar una chaucha pequeña que es la que va a dar la viscosidad o la textura más gruesa al yapingacho. Y finalmente vamos a utilizar una papa blanca que es la papa cecilia o también podríamos utilizar una papa gabriela. Un poco más arenosa y que nos va a dar esa textura agradable y que nos va a ayudar a que el yapingacho esté completamente terso y uniforme. La papa es originaria del continente americano, pero lo que pocos saben es que la noble tierra ecuatoriana produce al menos 440 variedades de ellas, constituyendo así uno de los mayores aportes alimentarios para el mundo entero. Estos alimentos ahora que en la literatura científica se llaman staple foods son alimentos básicos que han permitido la supervivencia de la especie humana. Una vez que se pelan las papas, Dimitri las corta y procede a echarlas en la olla con agua fría. Ese es el segundo secreto de esta receta. Porque a partir del agua fría yo voy a cocinar desde el interior hacia el exterior. Si yo pongo en agua caliente se van a cocinar de forma solamente externa. Mientras las papas se cocen, Dimitri gana tiempo y pica la cebolla para lo que será el refrito de la masa de los yapingachos. Paralelamente pone a calentar un sartén al fuego donde vierte aceite de achiote y la cebolla picada. Esto deja sofreír bien durante unos 5 minutos a fuego lento. Aparte, raya un poco de queso fresco. Otro de los productos ancestrales y autóctonos propios de la serranía ecuatoriana es el maíz. Son principalmente las mujeres indígenas las encargadas de cultivarlo y cosecharlo. El maíz es uno de los productos más generosos pues da frutos todo el año y por eso se lo conoce como la pepa mágica. Va desde una explosión culinaria como es una simple palomita de maíz reventada, un popcorn tan conocido en todo el mundo, hasta termina siendo en preparaciones sumamente culinarias como son tortas, tamales, souffles. Uno de los platos más tradicionales que se hace a partir del maíz son las humitas o choclotandas, cuyo significado en quichua es pan de maíz. Para su preparación se toma media libra de choclo cao desgranado y se lo licúa. Aparte se bate una clara de huevo a punto de nieve que se coloca al choclo licuado, junto con una pizca de sal, azúcar, polvo de hornear, mantequilla en trozos, queso rallado y cebolla blanca. Todo se mezcla con la mano hasta formar una sola masa, la misma que se coloca en las hojas del choclo. Se envuelve muy bien hasta formar la humita que se coloca en la olla tamalera. Esta receta ha sido modificada desde la época de los indígenas hasta la actualidad. Sin duda alguna luego de la conquista española el ingreso de las grasas, en general huevos, mantequilla y leche, y en este caso queso, son lácteos que nos han aportado realmente los españoles. En los antepasados lo que hacían era a veces ponerlos en tiestos y hacer tortillas. Mientras las humitas se cocinan en la olla tamalera, las papas están listas para retirarlas del fuego. Inmediatamente pasan a ser molidas con un aplastador de papas. Esta receta también se ha modificado con el tiempo. Nuestros antepasados me imagino que hacían una cocción en agua, generalmente con la misma cáscara, y luego la pelaban, y finalmente lo que hacían era una tortilla de papa, la ponían en un tiesto y tal vez la doraban. Entonces se mezclan el queso, la cebolla y la papa aplastada hasta formar una masa uniforme y apetitosa con la que se forman las tortillas. Mientras lo hace, Dimitri nos comenta cómo han sido ovacionados los yapingachos en el extranjero. Realmente ha sido una atracción muy interesante para los extranjeros el poder probar yapingachos. No se imaginan que es tan sencillo de hacerlo, pero cuando lo prueban disfrutan tanto que es para cada ecuatoriano un placer realmente ir y presentar comida ecuatoriana. Hasta que se frían los deliciosos yapingachos, las humitas quedan listas para que Javier las sirva en forma gourmet. Voy a poner un poco de una especie de salsa de ají que hicimos, un poco de esto. Hice una fritura de una hoja de la humita mismo. Vamos a poner un poco aquí de humita, un poco de queso rallado y vamos a poner un poco más de queso. Hay unos choclitos pequeños. La papa y el maíz, dos productos ancestrales ricos en sabores y nutrientes que por su versatilidad continuarán sorprendiendo al mundo con nuevas y deliciosas recetas.